Aún observa, no sólo aquí, sino en todo el país, que hay una voluntad unitaria y una conciencia de la necesidad de que el problema se aborde entre todos y que se haga del problema de la seguridad un problema transversal de la sociedad. Hasta hace un tiempo atrás la seguridad se había asumido como un problema, como una bandera para el ataque electoral, para el ataque político y eso indudablemente debilita al Estado frente a un problema tan complejo como es el problema de la seguridad. El Estado es fuerte para afrontar este problema siempre y cuando actúe de manera articulada, vinculada, unida en todos sus niveles, partiendo del gobierno nacional, después el gobierno regional, los gobiernos municipales y el poder popular, porque es un problema social, por lo tanto no es un problema que se va a resolver exclusivamente con la presencia de elementos armados del Estado en cada esquina de cada ciudad, de cada pueblo. Es un problema que tiene que abordarse, como bien lo hace, la gran misión a toda vida Venezuela a través de todos los vértices que ella contempla. Una de las primeras cosas que debemos asumir es que, a diferencia de lo que dicen algunos, dijeron por mucho tiempo algunos, que en Venezuela no existe una política de seguridad ciudadana y sí existe una política de seguridad ciudadana. Tenemos aquí la gran misión a toda vida Venezuela. Es importante que todos los alcaldes y todas las autoridades en cada estado conozcan esta gran misión, la lean, conozcan cada uno de los vértices, porque ahí está, bueno, casi toda la solución al problema de la seguridad ciudadana. Está contemplada ahí, está desarrollado ahí y en la medida que vayamos cumpliendo con todo lo que está establecido en la gran misión y desarrollando patria segura como un elemento coyuntural para abrir espacios donde la gran misión pueda ir trabajando y desarrollándose, estamos seguros que vamos a ir creando espacios de tranquilidad, espacios de paz, de convivencia.